El rey de Raptor El libre mercado, la libre voluntad Y los hombres libres El Dr. Steinman dijo que me daría hoy el alta Ryan no ha venido a verme desde el ataque de año nuevo, ni una vez Pero el Dr. Steinman ha sido muy atento Me dijo que en cuanto cicatrice, me dejará como nueva Me dejará más guapa que cualquier chica que haya visto jamás Es un encanto ¿Y muestra tanto interés por mi caso? La más refinada La dama más refinada Seguro Deja ¡Compártate de mis pacientes! ¡Vuelveme, loco! ¡Raya, mi hada! ¡Están quedando! ¡Hada, mi raya! Todos esos años de destrucción fue realmente un cirujano hasta que los conocí. ¿Cómo trasteábamos con nuestros bisturíes y nuestra moralidad? Sí, podíamos eliminar un corúnculo por aquí, reducir una labia por allá. Pero, ¿podíamos cambiar algo de verdad? No, pero el Adam nos da los medios para ello. Y Ryan nos libera de la falsa ética que nos coartaba. Cambia de aspecto. Cambia de sexo. Cambia de raza. Es todo tuyo para que lo cambies. De nadie más. Si quieres usar el acceso de emergencia, necesitarás la llave del Dr. Stayman. Es el que dirige este lugar. Pero no creo que te le entregue por puro altruismo. Stayman no es de esos. Y francamente, ni siquiera estoy seguro de que siga siendo humano. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso no funcionará mucho rato. ¡No, no, 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 no! Pero, que haya resultado un gran noche divertida. ¡Venga! 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 ¡Me prometiste belleza! ¡Steinman! ¡Me prometiste belleza! ¡Y ahora mírame! ¡Mírame! Mucho ojo con Steinman. Este cabrón ha sido instalado en el ala de cirugía. Para encontrarlo, no hay más que seguir el rastro de sangre. El Adam plantea nuevos problemas al profesional. Al mejorar nuestras herramientas, vuestro nivel de exigencia aumenta. Hubo un tiempo en el que me contentaba con quitar una o dos verrugas, o con convertir a un auténtico monstruo de feria en algo que se pudiera exhibir a plena luz del día. Pero eso era entonces. Recuerda, no hacer las máquinas de conloque cuidarás por completo si las críes con el electrorayo. No van? No van. No van. No van. ¡Vamos! El parásito espera que el médico lo trate gratis, que el granjero lo alimente por caridad. ¡Qué poco se diferencia del pervertido, que merodea por las calles en busca de una víctima a la que pueda violar para su brotesca sanción! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si no calientas las cañerías, las cañerías se congelan, y si se congelan, revientan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! Cuando Picasso se aburrió de pintar gente, empezó a representarlos como cubos y otras formas abstractas ¡El mundo lo calificó de genio! He pasado toda mi carrera de cirujano creando las mismas formas trilladas, una y otra vez La nariz respingona, el hoyuelo en la barbilla, los grandes pechos ¿No sería maravilloso poder hacer con un bisturí lo que ese viejo español hizo con un pincel? No es. Cámaras de seguridad, puedo oír esos cachorros infernales por todas partes a tu alrededor Los ojos y oídos se rayan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡El fuego! ¡El fuego! ¡El fuego es real! ¡Gracias! ¡Gracias por venir! 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 ¡Gracias por haberãy which channel! ¡Gracias por venir! ¡Reg Müller! ¡Estás infectado! ¡Llleno de enfermedades! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 La primera vez en la vida. Y la luz. La luz. La luz. La luz. La luz. Ensayo clínico lote 23, Dr. Suchon. Cliente Fontaine Futuristique. El trabajo en el plásmido de telekinesis marcha bien. Levantar objetos a distancia no hay problema. Mover objetos por el espacio no hay problema. No puede parar una bala, pero puede atrapar y lanzar un objeto que se mueve rápidamente. El problema no es el plásmido, sino el tiempo de reacción. Suchon tiene una idea para un nuevo plásmido. Lanza objetos contra tus enemigos. Atrapa incluso granadas y lánzalas de vuelta. ¡Gracias! ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!